Lo que he tenido, nunca, yo sé que nunca, el límite ya se quedó, la queja amarga de los dios, con un castigo, recordándole, estoy pagando mi culpa, y vivo sin poder olvidar. Me calentó las costillas mi compadre. Me faltas tú, con tu piel de camino, me faltas tú, con tu voz, tu reír, y en la terrible tortura, de mis noches tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz, todo tu piel, tu piel de rosa, y de jazmín. El tipo que se conoce todo en el tango, una vez compuso un tango, pero creo que llevó a los chichos en mi casa. Para decir chichos, capaz que te lo estoy repitiendo de otro que yo le conozco, lo escuchó, con mucha tensión, lo dijo no. No es chichos, no. No es chichos. No es chichos. No es bueno, no es bueno. No es bueno. A veces se te pega algo, a veces se te pega algo. La clase, ¿no? Y este... La clase, ¿no? 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 Y un hombre, la María Y nunca supe nada De un sueño infeliz Pero si eras como el paisaje De la vela autoría Que llovía, llovía Sobre la verdad de mi vida María En la sombra De mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu voz, pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre vos María María La más mía en la lejana Si volviera otra mañana Por las calles Que no se latió Está bueno, está bueno Piénsalo ¿Cómo? Tu mano Tus ojos en la lejana Y miraban a los cielos La del día en la lejana Y 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 la del día en la lejana Para calmar más miedo Que es mañana de amor Un otoño Te trajo Tu nombre la María Y nunca se peinaba Tu sueño infeliz Si era como el paisaje De la melancolía Yo le he leído la vida Sobre la salada del teclé Y la del día en la lejana En la sombra de tu pieza En mi pieza Tu paso el que regresa María Y es tu voz Que tiene triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía La lejana Si volviera otra mañana Por las calles De la Dios Lejana ¡Qué lindo ¡Qué lindo! Zacando dinero ¡No, no, no, no!